¡Hey! Bueno, estamos aquí en un nuevo capítulo de Resident Evil 4 Remake. Vamos a empezar capítulo 7. En el capítulo anterior estuvimos enfrentándonos... bueno. ¡Ven al patio dentro del castillo! ¡Nos vemos allí! ¡Chao! Ahí veo la luz del buhonero. Pues sí. Pues en el capítulo anterior hubo enfrentamiento tocho en el matadero. Bueno, nos mató una vez, a la segunda lo conseguimos. Y nada. Estuvimos escapando y llegamos al castillo este, que es... ¿Dónde vamos a entrar ahora mismo? Vale. Primero, antes de hablar con nuestro amigo y todo, vamos a ver cositas que haya por aquí. Pesetas, pólvora... Me imagino que estará aquí dentro. Máquina de escribir. ¿Y aquí? Consejo del buhonero. Tu pistola. Con tantas pistolas disponibles, elegir la que más se adecue a tus necesidades puede ser difícil. Por suerte hemos recopilado una lista de características especiales para nuestras cuatro opciones preferidas. Punisher. La estabilidad y el poder de penetración de esta pistola son inmejorables. Admite además una mina láser, lo que la convierte en un arma muy versátil. Red 9. Que creo que es la que vendí. Esta arma tiene una potencia descomunal, pero pega coces como un semental. Puedes domarla añadiendole una culata. Blacktail. Gran arma. Ideal para disparos rápidos. Su tamaño compacto ayuda a liberar espacio en el inventario. Matilda. Agotada. Es un arma que desde fábrica no impresiona mucho, pero si le añades una culata permite disparar ráfagas de tres disparos. Vale. Pues gracias por el consejo, aunque hubiera preferido que me hubieras dado alguna cosilla. Interesante. A ver. Tengo por aquí alguna que otra rareza, forastero. Dinero en el bolsillo o tu vida. Decisión fácil, amigo. Vale, vamos a continuar. Esto de Dardos, porque sí que usé un poco las minas con el enfrentamiento tocho del capítulo anterior, pero son muy lentas. Entonces, nada, he decidido venderla. Y nada, pues así estamos ahora mismo. Tenemos dos sprites, dos granadas cegadoras, dos cuchillos, las armas y munición. Vale, vamos a ver. Espérate. ¡Uh! ¿Cómo se mueve esto? Vale. Esta está cargada a tope. Esta vamos a cargarla. Y esta la cargamos también hasta los topes. Perfecto. Creo que hay armas que no tengo equipadas, ¿verdad? Esta... Acceso rápido. La magnum. ¿Dónde la ponemos? La ponemos con... Con la pistola. O sea, con la pistola, no, perdón. Con la escopeta. Para no liarme. No sea cosa que vaya a coger la pistola y coja la magnum por error o algo. Vale. Ahora creo que sí que tengo todas equipadas, ¿no? Me parece que llevo muy pocas armas. Ahora mismo. Vale, pues vamos a ir con la pistola porque es de la que más munición tengo. He guardado también. Así que creo que podemos irnos ya. Me preocupa un poco tener tan poca vida. Lo bueno de la otra pistola es que teníamos 18-19 de munición. Esta tenemos 11. Pero vamos a hacer más daño con esta. Porque... Hacía el mismo daño. Hacía el mismo daño. No, obviamente. La que tenía hacía el mismo daño que la que he comprado sin mejorar. Y entonces le he mejorado uno, así que ahora mismo hace más daño. No. No dudo. Ostras, pues con esos hay que llevar cuidado, ¿eh? Vale. ¿Qué es eso? No creo que sea de adorno. ¿Es una catapulta? Parece que ya está. Sí, ya está, ya está. Esto no hace más que mejorar. Qué guay. Pues me quedé bastante escasa de munición, ¿eh? Vale. Me da rabia que no me quedan gemas. Porque me vendía un mapa del castillo para encontrar los tesoros y tal. Así que ahora tendremos que llevar cuidadito... Vale, por ahí no creo que haya... Una de esta puerta. ¿Se puede abrir? No. Va muy lento Lyon, ¿eh? Sin cositas. Cuidado, Ashley. Yo, antes de nada, mirando a ver si hay cosas. Vaya. No me da el cuchillo de haber munición. Vale. Gloria a las plagas, ¿eh? Cuidado con esto, porque me imagino que si pasamos por debajo ya hace ruido. Pólvora. Peseta. No hay ningún jarrón más por ahí, ¿verdad? Que no haya visto. No. Buah, qué rabia no poder comprar el mapa de los tesoros, ¿eh? Vamos a tener que llevar mucho cuidado. Que no se nos pase ninguno. Porque ahora no podemos... Echar mano del mapa y decir... Ay, aquí se nos ha pasado un tesoro. Vamos a volver. A menos que nos mande alguna misión. Pero no me ha salido para hacer misión. Nos mande alguna misión y consigamos. Me dan ganas de volver. Vender la lágrima y comprar. Nada, me espero, me espero. Cuidado, porque estaban... Los de la ballesta. Espérate, espérate. ¿Tengo munición del Franco? Vale, pues vamos a probarlo. A ver, quedaba otro, ¿eh? Ostras, que abajo también hay. Espérate, espérate, espérate. Vamos a cargarnos primero al de arriba. No me queda más, ¿eh? Munición de este. Vale, arriba creo que ya no queda. Así que ahora podemos intentar cargarnos a los de aquí. Vamos a ir despacito. ¿Por qué? Porque tengo poca vida y no quiero que... No sé si le he dado. Creo que no le he dado. Es que está... Está muy lejos. Y está como muy metido ahí. Ahora sí que le tiene que haber dado, ¿eh? Ah, vale, no, no. Ah, porque le estaba disparando en el arma. No, pero necesito que se asome un poco más. ¡Asómate, huevón! No me hagas gastar más munición, huevón. No, a ver, puedo intentar dispararle aquí en la coronilla, pero... Bueno, pues bien. ¿Y qué más? Es que es como que se... No. Me lío, me lío, me lío de botón. Vale. Ese tiene... Vale, me he comido una. Era lo que no quería que pasara. Vale. Cuidado con él. No me quedan. Vale. Es que no puede hacer otra cosa, ¿sabéis? Lo bueno es que la munición de la pistola... Es que prefiero ir despacito y ya me han quitado un poco de vida. Prefiero ir despacito y cargármelo a todos bien. Sin que me quiten mucha vida. La que me he comido me ha dado rabia. La pistola esta creo que vamos a ahorrar munición porque sí que se nota que tiene más potencia. No puedo crear munición de franco, ¿verdad? Vale, va a mirar. Es una catapulta, sí. Pues parece que sí, Arly. ¿Puedo crear... ¿De escopeta? Sí. Ah, no puedo crear de... No puedo crear de esta. No sé si crear de escopeta. ¿De escopeta cuánto tengo? Me voy a guardar de momento. Luego decido. Yo creo que esto habrá que pasarlo rápido. Es que... Mira, vamos a dejar que nos mate. Y lo volvemos a... Mira, mátame, mátame. A ver cómo es una muerte... Vale, vale. Dio muerte por catapulta. Porque pensaba que pegándome... Había un guardado así a poquito. Pensaba que pegándome a la pared. A la pared. No me daba. Es que no sé. Tengo que localizar. No sé dónde está la catapulta. Vale, ¿ves? Nos quedamos aquí. O sea, que guay. Lo único es... Vale, sí. Ya están disparando. Vamos a reorganizar esto otra vez. Franco, Franco. Madre mía. Me damos munición del fan. ¿Dónde está la catapulta? Ah, creo que está allí. Está allí. Entonces es imposible que me dé allí. Si me pongo por ahí. Es ahí la catapulta. Es esa, ¿no? No, no. Está por este lado. Está por este lado la catapulta. Vale, vale. Te veo, te veo. Pero entonces ahí no debería haberme dado donde estaba. Vamos a intentar... No, espérate que viene. Espérate, Arly. ¡Te van a dar, Arly! Vamos a ir despacito. Mierda. ¿A ella no le da o qué? Vale. Vale. Ahora cuando tire... Hacemos así y vamos corriendo. Yo creo... Aquí no nos puede dar. Lo que pasa es que... ¿Aquí se pueden coger cosas? No, pero hay una escalera y... Vale, pero se puede bajar ahí en otro momento. Hay cosillas. Las cosillas nos interesan. ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! Vale, vale. ¡Uy! ¡Qué susto me ha dado! ¿Carga? Esto despacito y con buena letra. ¿De dónde ha venido este? Vale. Claro, la putada es eso. Que no sé... No sé para dónde ir sin que me peguen un... Un castañazo, ¿sabéis? Eh, a ver. Puerta cerrada. Vale, ahí habrá que avanzar. ¿Dónde está? Vale, viene de allí. Ay, esa es la puerta cerrada, ¿verdad? Vale. Ahí hay que llevar cuidado. Hay, hay luz, sí, pero... Ay, 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 qué miedo. No me dan nada, ¿este? Pues yo no me da nada. Vale. Ahora sí, ahora sí. Eh, ¿para dónde tenemos que ir? Espérate. Es que no tengo ni idea. Vale, eso está cerrado. Es que si vamos por allí... Vale, allí ni de coña porque tiran catapultas. Es que es que... Aquí también. Vale, vale. ¿Y esto? Ah, mira, mira, mira. No va a dar. Dime que no. No, no, estamos refugiados. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. ¿Y qué más? Vale, vale, espera, espera. Adley, please. ¿Qué no veo? No sé dónde. Espérate. ¿Qué he visto esto? No nos han dado misión de esto, pero... Aquí me hubiera venido súper bien el franco. Desde esta perspectiva es muy difícil darle. No, tío. El franco. ¿Cómo estoy echando de menos el franco? No, no puedo... Me han dado... Me han dado... Me han dado... Gracias. A ver, le estoy dando. Le estoy dando claramente, ¿eh? Le estoy dando claramente. No entiendo. Vale. Es que no sé dónde... Dónde ir. ¿Arley? ¿Eh? Vale, vale. Habré hecho un recorte... Estaba ahí dando vueltas. Vale. Vale, vale. Intuyo que esto es lo que había que hacer, ¿no? Espérate, cuidado. No sé si aquí nos podrán tirar... Esta es la puerta que está cerrada. Vale. Cuidado. Quiero saltar. ¡Salta, salta! Vale. Sí, sí, sí. Es que ahora mismo estoy tensa, ¿sabes? Bueno, pues nada, aquí gastando munición. Vale. Quiero entrar. Vale, ahora cuidado. Ahora hay más, ¿eh? Creo, ¿eh? Vamos, corre, corre. Mierda, mierda, mierda. Joder, macho. Todo el rato haciéndolo... Bien, y ahora... Levanta, levanta, levanta. Corre, corre. Claro. Es que... Ahora sí. Hay que tomarse... Espera, espera, espera. Hay que tomarse, hay que tomarse. Hay que tomarse spray. Spray, spray, spray. Y corre. Sal de aquí. ¡No! Es que nos van a dar otra vez. Me cago en tus muertos, Ashley. Me cago en tus muertos, pisaos. Vale. Por favor, no me de. Dale, dale, dale. Ya está, ¿no? Vale. Uf, esta parte ha sido intensa, ¿eh? Vale, de ahí es de donde hemos venido. Y... Y aquí es de donde hemos venido también. Bien. Ese... ¿Le daremos con esto? Vale. Vale, 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 vale. De todas formas, lo que yo quería comprobar es... Ha sido intenso, ¿eh? Ha sido intenso. Me duele... Me duele el spray que hemos tenido que gastar. Y que encima ahora no vayamos full vida. Gracias a Ashley. Eso ha tenido que caer dos veces ahí. Una cosa... ¿Puedo ir? ¿Dónde están estos...? No, no creo, ¿verdad? Y otra cosa. Es que no sé si más adelante estará el buhonero, pero he hecho una misión y aquí hay otra. Vamos a ver, porque si no retrocedo... Porque me interesa comprar el mapa. Y no dejando en nada. Espérate. Yo de lejos... A ver, ha sido mi imaginación, os lo juro. De lejos he visto como una nota azul. A lo mejor es lo de los medallones que ya lo he hecho. O algo. Vale. Vamos a retroceder. Vamos a retroceder de esto. Vamos a incrustar gemas. Vamos a poner una de estas. Y una de estas. Las azules son como más difíciles de conseguir, ¿verdad? Siempre tengo menos de las azules. Vale. De 5.000 pesetas a 16.500. Genial. No, no. Ya está, ya está. Vale, vamos a vendérselo. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Podríamos mejorar la potencia de la pistola, que es de la que más munición tengo. Pero son 28.000, me quedaría sin nada. La potencia es que tenemos 3.70 ahora mismo y creo que con la otra teníamos 3.50. O sea, es que esta es brutal. Lo que pasa es que no tenemos mucha munición de esta. Entonces no voy a mejorar. Creo que me voy a mejorar la pistola. Porque al final es la que más uso, la que más munición me dan. Empezamos a tener una idea general de tus gustos, amigo. Sí, sí, vamos a hacerlo así. ¡Puede no te maten! Vale, habré hecho una pausa porque para ahorrarnos el viaje desde el bonero hasta aquí. La verdad es que no me arrepiento de haber regresado y haber comprado el mapa porque mirad todos los tesoros que hay. Y es muy, muy fácil que se te pase alguno. Así que no quiero que eso pase, por lo tanto. De hecho, había un tesoro. ¡Ah! ¡Hijo de tu madre! ¡Que estás aquí! ¡He vuelto para nada! Ahora sí me arrepiento un poco. ¡Qué hijo de... ¡Qué hijo de bitch! Está aquí el cabrón esperándome. Y ya es retrocediendo. Pues ya, amigo, no tiene nada nuevo, ¿verdad? He mejorado... Ha mejorado la potencia a tope. Y he cogido un tesoro que había justo en la zona de la cabaña donde estaba el bonero, pero por detrás. Entonces no se veía. Y con el mapa, como lo he visto, pues... A ver... Hay tesoro aquí, tesoro aquí. Pero parecen salas cerradas. No, esta está abierta. Les doy la bienvenida... A mi castillo. Estoy encantado de poder conocerle por fin. Señor Kennedy. ¿Quién cojones eres tú? ¿Yo? No, por favor. Me llamo Ramón. Y permítame ir directamente al grano. Quiero que me entregue a la chica. Sin rechistar. Ahora. Sí, ni hablar, Ramón. La chica está bien. Conmigo. Señor Kennedy. Señor Kennedy. ¡Cuán noble! Sin embargo, verá, la chica nos pertenece. Esa joven será la fuente. Y los Estados Unidos y el mundo entero rebosarán con su gracia. Pues esa es la voluntad de mi maestro. Santificado. Lord Sadler. ¿Maldito Sadler? Me temo que no, amigo. ¿Será este el boss de este capítulo? ¿Del final de este capítulo? Leon. ¿Son muchos? Espérate, espérate, espérate. No tenemos granadas, ¿verdad? No, tenemos cegadoras. Pero no tenemos granadas. Estoy por tirar una cegadora. Son muchos, ¿eh? Vale, vamos a equipar, yo creo que la escopeta. ¡Aquella máscara! Creo que hay detrás de mí, ¿eh? Por eso me estoy viniendo para acá. Míralo, míralo. ¡Toma! No está mal, ¿no? Uf. Carga, carga, amigo, carga. ¿Saldrán más? Ah, sí, yo iba a coger eso. Espera, espera. ¡No tengo llaves! Claro, me la voy gastando. Cuando consigo vuelvo atrás. Y abro cajones cerrados. ¿Y esto? Cierre cuadrado. Ah, necesitaremos conseguir una llave para ese tipo de cierre. No, pero habrá que ir por... Por arriba. Pólvora. Pólvora. Ahí hay otro, pero está cerrado. Espera, espera. ¡Hierva amarilla! ¡Uh, qué buena! La podemos combinar con la roja. Y luego con la roja... ¿Por qué está esto aquí? Esto va aquí y el spray va aquí. Ah, he cogido un spray que tenía en el almacenamiento. Vale, si nos dan una verde, pues la combinamos. Voy con la pistola, ¿no? Vale, ahí habrá que ir por ahí, por unas escaleritas. Esto... Ah, no, claro. Esto no lo podemos abrir. Por aquí. Por aquí. Vamos, Ashley, tú puedes. La pobrecica no lleva el atuendo más apropiado para este tipo de misión. Podríamos saltar. Vale, gracias. Uh, podemos vendérsela. Ah, este es el cofre. Botella de perfume. Pues mira, vamos a aprovechar que está el bonero ahí. Y... Vale, vale, vale. Ya hemos limpiado esto. Nos faltaría aquí... ¿Hay una escalera ahí por fuera? No le... No me he dado cuenta de que hubiera una... Una escalera. Vale, vale, vale. A lo mejor sí que podemos subir con Ashley, ¿eh? Echa un vistazo. Seguro bienvenido. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Con la botella de perfume... Sí, no se puede... Esta tenemos a tope. Mejoraría la capacidad, sinceramente. Porque sí que se nota... Prepara tus cuchillos de vez en cuando. Son la línea que separa la vida de la... Esta es... Vale. Recarga tres cartuchos. La recarga de... Del Franco y de la otra sí que sería bueno mejorarlas. Sí, porque es muy lento. Y la capacidad, ya está. Cada detalle es... Puedo servir. Vuelve cuando quieras. Un poquito más rápido. ¿Ya llevamos 12? Sí, vale. Si aupamos a Ashley, ¿me puede bajar la escalera? No, no, no. Vale, pues... Yo creo que tendremos que llegar a esa zona... Y bajar la escalera. Será por aquí. Tiene pinta. Munición, genial. Oye, de pistola... Vamos reponiéndonos, ¿eh? Que como estoy usando pistola... Saco... Vamos gastando... ¿Cómo? Espera, 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 espera. Amigo. Vale. Ya hay otro, pero yo creo... Está arriba. Vale, 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 vale. Cajón cerrado, cierre cuadrado. Perfecto. Vale. Vamos a continuar. Ha dicho cuidado, lo que significa que a lo mejor... ¿Hay enemigos? Mazmorras. Ok, se oyen cosas... Pero veo plantas. Lo que se oye... No sé si... Si me gusta mucho lo que se oye. Nadie escapará. No, no. Vale, necesitamos una llave para aquí. Uy, el sonido. Me está poniendo nerviosa. No tarde el cuidador. Hoy me desperté otra vez de madrugada. Esos espantosos ruidos que vienen del sótano son como uñas arañando los muros de piedra y gemidos de dolor repartiendo maldiciones. Ese hombre tiene tanto odio en su interior como para arruinar el mundo. Solía servir en el castillo como verdugo, al igual que su padre y su abuelo. Es una de las más retorcidas herencias de la familia Salazar. Incluso en su familia era él el especial. Le encantaba su trabajo y se le daba de maravilla. Su talento era el de atormentar al resto. Sus habilidades pronto atrajeron la atención del maestro. Y cuando lo llevó a las mazmorras... No, no puedo seguir escribiendo. No lo haré. No quiero recordar lo que pasó allí. Mi mente no podría soportarlo. Sería mi final. Se me ordenó atenderle. Alimentarle. Limpiar sus excrementos. Todo mientras oía esa voz infernal cada noche. No puedo soportarlo más. Ya está bien. No toleraré ni una noche más en este castillo. Mañana mismo me marcho. Me iré lejos. Allá donde esa voz no alcance mis oídos. Pobre hombre. Vaya forma de morir. La verdad que sí. Bien. Creo que no hay nada más. Y creo que hay que ir por aquí. Pero no me gusta el sonido que se escucha. Creo que hemos cogido... Esta está a tope. Esta está a tope. ¿No podemos hacer cartuchos de escopeta? No. De escopeta no. Podemos de subfusil y de pistola. Moni de escopeta. Tengo miedo, ¿eh? No, calla, calla. No hables muy fuerte, amiga. Porfa. Vamos a cargar esta a tope. Buah, buah, buah. Me da... Se viene enfrentamiento tocho seguro, ¿eh? Por lo que se oye. No hay tesoros aquí ni nada, ¿no? Y hay un guardado. Ha muerto la luz. No, 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 no te puedo creer. No me jodas que voy a... Que estoy donde está la bestia esa. Bueno, al menos... Intuyo que no ve. Vale, bien. Intuyo bien. Tengo miedo. Ay, soy muerto. Vale. No había que hacer ruido, pero estaban las cadenas ahí. ¿Qué hago yo con esto? Ay, me tengo miedo. Tengo mucho miedo, ¿eh? Uh. No, no, porque es que no le estoy dando. No le estoy dando... No le estoy dando donde hay que darle. No le estoy dando donde hay que darle. Ahora sí, ahora sí le he dado. Ahora sí le he dado, pero antes no. Espera, espera, espera. Por favor, vete para allá, amigo. No, pero ¿por qué va por mí si no me ve? No entiendo, no entiendo. Si no he hecho ruido, me he quedado agachada, no me ve. No entiendo por qué ha venido a por mí. Vale, vale. No quiero malgastar tiros, así que... Ahora, por ejemplo... ¿Se muere? ¿Se muere? ¿Sí? ¿Se muere? Uf. Uf. Ha sido muy tenso, ¿eh? Ha sido muy tenso. Me va a tocar tomarme un spray. Sí, porque estoy muy jodida. Estoy muy jodidilla, así que... Estamos jodidos. Toca tomarse spray. Vale. Vale, vamos a coger ahora las cosas que hay por aquí. Pólvora. A ver si podemos hacer munición de... De escopeta. Es que tampoco iré a romper los jarrones ni nada, estando el bicho este aquí. Porque me hubiera escuchado y hubiera ido para allá. Pero me parece... Me parece fatal que ha habido un momento... ¿Dónde hay munición de escopeta? Ah, mira aquí. Me parece fatal que ha habido un momento que ha venido a saco a por mí y me ha quitado un mogollón de vida. Y yo estaba agachada y se supone que no me ve. No la había disparado, no había hecho ruido con las cadenas. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Aquí. Ah, dos plantas más arriba el tesoro, ¿eh? Vale. ¿Cómo vamos? Bueno. Necesito hierba verde. Sinceramente. Vale. Necesito hierba verde. Mira, hay más jarrones ahí. Menos pesetas y más munición, por favor. No sé si podré crear ya de escopeta o no. ¿Cuántas tengo? Tengo 10, me faltan dos de pólvora. Vale. Vamos con esta. Vale, vale. Oigo a Ashley. No quería saberlo. Ay, perdón. Pero tenías razón sobre los animales. Qué rabia me da el spray que he tenido que gastar, de verdad. Munición de rifle. Bien. Y ahí nada. Entonces podemos cargar uno más, creo. Bueno, ve. Mejor llevarlo a tope cargado. Ay, no suena muy bien, Ashley. Recordar que está infectada. En esta planta... Vale, en esta planta hay tesoro, ¿eh? ¿Será este? Sí, era este el tesoro. No. No. Esta. No la guardamos aquí. Perfecto. No se abren los cajones. Por aquí. Por ahí he visto un barril, ¿eh? Pero estoy examinando esto bien. Dios, cuánto tiempo sin tener una granada. Nos vamos quedando sin huecos. Pero bueno. Mientras sea para conseguir municiones, bien. Uy, un guardado. Algo va a pasar aquí. ¿Aquí hay tesoro? No. Pero es la sala del tesoro, pero no hay tesoro, ¿eh? Espada de hierro. Espada oxidada. Y espada de oro. Falta una, ¿no? Se han dado tres. Tenemos un caballero. Un rey coronando. Un caballero. Un caballero matando a un enemigo. Y un caballero muerto. Vale. Ahora sí podemos. Ahora sí podemos. Ahora sí podemos. Vamos allá. A tope. A tope. Genial. Vamos a mover estas para que no ocupen tanto. Aquí. Bien. En verdad, esto podríamos ponerle aquí. Y cuchillos. Cuchillos tenemos un montón, ¿eh? Tenemos que empezar a... A cuchillar, gente. Aquí. Sí, bien. Un poco hueco. Pero bueno. Bueno. Amigo. Vale. Tiene una espada Ah, nos faltaba una Ahora lo descubriremos ¿Cómo vamos de... Bueno, estamos bien de cartuchos Hemos cogido pólvora, podemos crear nada A ver si queda la breva Yo creo que habrá que colocar... No puedo ver las espadas que tengo A ver Cuatro imágenes ¿Nos falta una? Espada de oro, una magnífica espada dorada Ha sido mellada para usarse como objeto decorativo Y por eso nos sirve como arma Espada de hierro, una robusta espada de hierro Ha sido mellada para usarse como objeto decorativo Y por eso... Ah, vale Espada ensangrentada Vale, si hay que poner espadas Acorde a... Estos relieves ¿No te parece que es como si contaran una historia? Sí De hecho yo te diría Aquí pondría la espada oxidada ¿Por qué? Porque está ahí enterrada Entonces se osida Aquí la ensangrentada ¿Por qué? Porque le está grabando la espada Y está muriendo Y aquí supongo que la de oro para el rey Para coronar Y la de hierro para luchar ¿No? Sí Vale Tenía razón Madre mía, este capítulo Se va a hacer corto porque Voy a recortar de zonas que me he quedado atascada Lo de ir y volver al bonero al principio Pero llevo una hora y cuarto grabando este capítulo Pólvora Pesetas A ver, está bien que me den dinero Para... ¡Eh! Está bien que me den dinero Pero... Ostras, que las víboras ocupaban Una serpiente de tamaño Si se les trae las grandoras Para... Puede restaurar algo Puede consumirse para restaurar algo de salud Eso no sabía Claro, yo se las vendía al bonero Pero si me van a dar salud Con los casas que voy de salud Igual Me interesa Tesoro Blazalete de oro Qué mono, ¿eh? Exclusivo para venta Así no se puede hacer nada más De aquí tampoco Vale Lo único es... Un segundo Podemos crear De pistola y de subfusil solamente Me la voy a guardar Porque de pistola tenemos 53 De subfusil... Bueno, de subfusil no tenemos tanta, ¿eh? Porque hay que meterles como un cargador entero Guardado aquí Un cargador entero Espera Es el mismo sitio que antes, ¿no? Hemos ido en círculo Ve al patio Un cargador entero para... Creo que uno es este Y el otro sería la serpiente Y esto sería para subir Ah, vale, no Esto es en la planta de abajo En esta planta no hay, ¿no? No me he dejado tesoros Para hacerles algo de daño Vale, nos falta la serpiente Por allí veo uno Pero no es la serpiente Ahí veo el águila Munición de... Ah, mira Munición de magnum Ay, qué poco hueco tengo Madre mía A ver Qué guay Vale, eso era... No vamos a bajar aún ahí Porque eso era para coger... O sí, bajamos Sí, podemos subir por la escalera Y aquí no hay... Vale, necesitamos serpiente Y aquí hay águila Águila Eh, eh, eh Ah, vale, no Reloj de arena Perfecto Nos falta allí Pero supongo que desde arriba No te preocupes Está todo controlado Vale, vamos a saltar por esta Vamos allá Mira qué divertido Hasta que se caiga Vale, ahí no hay nada Eh, vale Allí está el de serpiente Creo que dándole aquí Podría no haber gastado munición Pero bueno Ay, qué susto, coño Vale, tendremos que avanzar por ahí Pero antes de avanzar Recursos Vale, vale Hemos cogido todos los tesoros Entonces Menos este Porque el cajón está cerrado Y este tiene cierre cuadrado Vamos a bajar Voy a visitar al buhonero A ver qué tal está nuestro amigo Nada más que lo mejor De lo menos Bienvenido Me voy a venderte amigo Me voy a venderte esto Esto Y de momento Ah, y esto Podemos mejorar algo Madre mía Es que Mira, mira la escopeta El daño que hace Buenas manos amigo Buah, y esta no puedo ¿Qué? ¿Me voy a guardar el dinero? La magnum Me voy a guardar el dinero Me voy a guardar el dinero Que no te maten Vale Vale, vamos a continuar Vamos para arriba Me da rabia no poder abrir ese Y no poder abrir el otro Pero me imagino que más adelante Conseguiré a lo mejor una llave Tendremos que retroceder Y podremos El del cajón No lo sé Porque dan las llaves esas Muy a cuenta gotas Pero al menos El del cajón cerrado Tenemos que ir allí Qué bueno Estaba demasiado tranquila Demasiado tranquila la cosa Eh, no Otra vez este tipo Me he tomado la libertad De preparar Algo de entretenimiento Sin más preámbulos El galante caballero Protector de la princesa Ay, ay, ay Tengo miedo, eh No hay nada aquí, ¿no? Hay como varios caminos Ah, este es para salir Este es para volver Es la puerta que estaba cerrada Y no podíamos ir por ahí ¿Será por aquí? No, porque esta está cerrada Aquí hay cosas De hecho hay una máquina De escribir ahí Eso es porque se van a complicar Las cosas, eh Parásitos es ecología Volumen 2 Existen ciertos parásitos Que tienen la capacidad De controlar a sus huéspedes Es algo que todos los biólogos Conocen Pero no se sabe mucho Sobre el mecanismo empleado He aquí una lista De varios de esos parásitos Dicrocoelium Cuando la larva de estos parásitos Migra al esófago de la hormiga Altera su comportamiento Al atardecer Cuando baja la temperatura La hormiga infectada Sube por la planta Y usa sus mandíbulas Para aferrarse a una hoja Con la intención De ser devorada Galactosomum Las larvas de este parásito Hacen su nido Dentro del cerebro de peces Como la vidriola O el pez loro japonés Tras la infección Los peces ascienden A la superficie Donde nadan Hasta ser devorados Por las aves marinas Leucocloridium Los esporocistos De este parásito Se desarrollan En los ojos del caracol En donde palpitan Como gusanos Alteran El comportamiento Del anfitrión Y lo obligan A desplazarse A la parte más alta De la planta Donde es visible Para las aves Cuando es devorado Por un ave El parásito Completa su metamorfosis En adulto Que cruel ¿no? Oye Aquí no hay nada En serio Solo eso Y para guardar No, porque esta está Esta está cerrada Porque no me dan nada Estos cajoncitos Es que hace tiempo Que no salen Que no salen Y que van a salir Hace tiempo que no salen Vale De momento No veo más Pero vendrán Estoy segura Ay, tengo miedo No se puede volver atrás ¿no? Ah, pues sí Vale, vale Me siento más segura Con la puerta abierta Tengo una Una vía de escape rápida No se les oye ¿Qué dicen? ¿Dónde están? Ven, ven, ven No, no Espérate ¡Ah! Coño, qué susto ¿La abre o no? Espera, espera Uf Voy a cegarles No está mal, ¿no? Agarradlo Agarradlo Vamos a rematarlo Que al otro No hemos podido Vale, este no se ha muerto ¿Eh? Espera No, no, no Voldemort Vale No me queda cuchillo, tío Si tengo cuchillo Si tengo cuchillo ¿Por qué no le acuchillas? Vale Básicamente me he acorralado aquí Para poder dispararles de frente Y tener a Ashley Y tener Ashley protegida Uy, se ha levantado eso Me ha dado miedo Vale, vale, vale ¿Cómo vamos? Creo que vamos bastante bien De Mooney y todo, ¿eh? ¿Y podemos crear más Mooney? Espera, espera ¿Cómo voy a crear de escopeta Tengo menos de escopeta Es que estaba entre escopeta y rifle Pero mejor de escopeta creo Vale, vamos a poner esta así También huecos porque nos están dando muchas cosas No, aquí Y así para que quepan No nos quedan granadas cegadoras Normal, las hemos usado Vale Vamos a intentar ¿Aquí hay tesoros? No Pero hay Hay munición Veo jarrones Púlvora Por ahí veo Pero por ahí No voy a bajar aún Van a venir más, ¿eh? Yo creo que conforme baje O avance Van a salir más Necesitamos algo para aquí Es que se oyen como si estuvieran aquí Tienen que estar Tienen que estar justo en la planta de abajo, ¿eh? Quiero bajar O arriba También puede ser que estén arriba Prefiero bajar por aquí porque hay Hay jarrón Y allí no A lo mejor hasta podemos crear munición de No A lo mejor podemos Crear munición de rifle, pero no Ah, mira ¿Por qué no abre la boca? Para meterle un Ah, pero este lleva máscara Este hay que dispararle aquí Vale Si me los puedo cargar desde aquí Mejor Porque luego abajo con Ashley Es más complicado No, tío Qué hijo de puta Se ha movido en el momento que Tío, se ha ido para allá Ahora ya no lo veo Bueno, al menos Tiene un disparo metido ¿Por aquí hay más? No Pero ahí veo munición de escopeta Es que Este de aquí Nos la puede liar, ¿sabéis? A ver, a ver, a ver No veo mucho más Lo único es que seguramente baje Y Y salgan más Pero bueno Vale ¿Te lleva máscara o no? No Me viene ahí como si no hubiera mañana el amigo Me cago en tus muertos ¿En serio? Vale Creo que había otro más, eh Cuidado A ver, Ashley Vale, por ahí veo a otro Cuidado Aquí Mejor hacer las cosas con calma Vale Mátalo, mátalo Antes de que se convierta En una criatura de esas Que tenemos mucho cuchillito Vale Ya os digo Mi lema Despacito Sin prisa Pero sin pausa Despacito Sin que nos maten Aquí A nuestra Querida Ashley Vamos a coger primero esto Vale De ahí tenemos eso Se nos acumula Los podemos atraer hasta aquí Si salen más Vale Y ese De en medio Creo que sí que tiene Oigo como si viniera más A ver un segundo ¿Cuánto tenemos ahora? Vale Creo que ha ganado el rifle Ha ganado el rifle Iba a hacer de escopeta Pero El rifle mejor ¿Pero tenemos cargados? Sí Tenemos todas las armas cargadas Perfecto De pistola Nos dan un montón Rueda dorada Vale Vamos ¿Vienen? Creo que vienen Se escucha Vale Y me la quedo Me cago en sus muertos Espérate porque bajan Tío Me da rabia Que me haya quitado vida Vamos a hacer una cosa Ven Ven Corre Ashley Ven Corre Ashley Vale Nos ha dado tiempo Hacerle el remate Vale Bien Queríamos usar el bidón Y como parece que Nos hemos cargado ¿Eh? Ah vale Ha sido El agua negra Creía que era uno Como parece que nos hemos cargado A la mayoría Vale Cuidado porque hay más Vale Cuidado Me cago en tus muertos Me cago en tus muertos Vente Ashley Vamos a ponernos en alguna zona aquí Que no nos ven Ya ya Carga esto No le he dado Vale Ahora si Oye Vamos a probar Vamos a probar una cosa Y así hacemos hueco Oye Pues Ni tan mal Me parece que a partir de ahora Me voy a Me voy a quedar Las serpientes que mate Porque no sé si me dan 500 monedas Creo que me renta más Me renta más Tener Tener para vida A menos que vaya super llena Y tal Vale Esta está Están todas cargadas No esta no Hay que llevar cuidado Con los que disparan a distancia Pues eso es que nos hace mucho daño Ven Adly Adly Porfa No puedo hacer remate Vale No porque está muerta Baja Que no quiero que me den No sé si está muerto No No ha muerto Se lo oye Es que me tengo que asomar aquí Sin que baje nadie Mira ahí está Ahí está Buah pero es que hay más Hijo de puta Vale Me jode que me quiten vida Tío Me da mucha rabia Porque lo estaba haciendo ahí Con todo el cuidado Y tal Pero claro No se puede Vale Aquí hay tesoros No No se puede hacer otra cosa Vale Aquí no hay nada Vamos a ver si hay jarrones O algo De todas formas Espero poder subir arriba Uy Ese sonidito Espero poder subir arriba Y coger Lo que me hayan soltado Los que me he cargado arriba Igual estoy dando una vuelta tonta Pero igual hay jarrón Y no doy la vuelta tonta Y me lo salto Pero en este caso nada Vale Ponemos la rueda Se viene Se viene Seguramente salgan más Así que cuidado A que no puedo cargar la tofe Porque no me queda muni No he cogido El rifle es De lo mejorcito Voy con la pistola Tío Dame algo Que te he matado Munición de Magnum Vale Vamos a ir al otro lado Me da que se va a liar Me da que se va a liar Al parda Ese sonido Me pone nerviosa Y la musiquita Y todo No augura nada bueno A ver En este balcón Nada Pesetillas Tío Me he cargado dos Que estaban en alto Y no me han dado nada Bueno No pasa nada Vamos para allá Madre mía No sé cómo se quedará Este capítulo Pero llevo Una hora Una hora Y treinta y siete minutos Chaval Se va a quedar más corto Por supuesto Se va a quedar más corto Porque voy a recortar Algunas partes Pero aún así Va a ser un capítulo largo De todas formas Sigo sin poder Podemos crear De su fusil Y de pistola Pero no Porque Pistola no tenemos tanta Pistola no tenemos tanta Como parecía Púlgora Podemos de rifle Hacemos de rifle Sí Lo siguiente Ya sí que haremos Sí que haremos De escopeta Que ahora Bueno Pero vamos bien Vamos bien Me gusta Estoy contenta Estoy contenta Me cago en tus muertos Tío Fallo porque Me pongo nerviosa Tío Y fallo Sí Hombre Te dan un hombro No, no Le va a salir Ten cuidado Ten cuidado No ¡Ah! Tío Joder Macho 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 No puedo No puedo Defenderme yo Y defenderla a ella Tío Mira Mira los que vienen Tío No me tires Mierdas Muérete Malnacido Buah 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 Sabéis que es lo peor Que no voy a poder subir ahí arriba A recoger todo el loot Joder ¿Y tú de dónde has salido? Me cago en tu Madre Mierda Me ha gastado un tiro Es que estoy nerviosa Estoy muy nerviosa Intentando Que no le den Es que salen por allí Salen encima Por su lado Tío Te puede dar algún maldito tiro Me cago en la leche Prefiero que bajen Porque No te separes Baja 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 Ah ¿Podemos cruzar? No hay ninguna forma De subir yo ahí arriba Monopólvora Es que todos los que ha matado arriba Tío Esto hay que cogerlo ¿No? Todos los que ha matado arriba Porque Podrías haber cogido tú el loot Amiga Es que mira Iba ahí súper bien Yo estoy contenta Mira toda la munición Que tengo Tal cual Y mira ahora Creo que es hora De usar El subfusil Sí, sí Dame munición Porque me has dejado Y encima He fallado Algunos tiros Porque me he puesto nerviosa Me he puesto Muy nerviosa De que no le dispararan Y tal Qué bonito esto ¿No? Estaba mirando Me sorprende que no haya Ningún tesoro aquí Bien, bien Vamos a cargar esta a tope Por favor Dame que Que me recupere Porque me habéis dejado Me habéis dejado seca Bueno Bueno, monedas Monedas son bien No hay tesoro Ni nada aquí Es que me parece tan raro No sé por qué Está cerrada Agujero en el muro No lo he visto Ah Vale, vale Vale Madre mía Casi dos Casi dos horas Grabando este capítulo No, no Hemos dicho Subfusil, Leon Un ratillo Subfusil Porque Bueno, de pistola Hemos cogido un poco más Pero tampoco te creas que Ahí Ashley Ashley no está bien ¿Dónde está Luis? No Mirada No, no Está bien No está bien Que no te engañe Debe de ser aquí ¿Estás bien? Eso creo No En vez de preocuparte por ella Preocúpate por ti Corderito infío Se ha transformado Ya no tiene Niño Que nos han separado Pero porque No te alejes Si no te ha hecho nada Leon Al contrario Te está ayudando Pensaría A lo mejor Luis es malo Pero es que Está con nada Entonces No creo No sé Vale, a ver Muerte es una Solo Oye, este capítulo No ha ido tan mal Para la cantidad De enemigos Que han salido Un mogollón de enemigos Mira, una hora y media Yo llevo Diez minutos más De lo que marca ahí En el tiempo Pero ya os digo Como Como he tenido que volver Tal Las pausas Pues eso A veces dañado Yo creo que este Es de los mejores capítulos Que mejor se me ha dado En cuanto a evitar Que nos dañen Morir y todo eso La verdad es que estoy contenta Porque ha sido una cantidad Increíble de enemigos Y tela con la cinemática Del final Me deja Intrigada Con ganas de más Que por cierto Yo voy a seguir grabando Así que Pero Muy 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 guay Me está gustando mucho Este remake De Resident Evil 4 Además como yo no juego En lo original Es todo nuevo para mí Me está gustando un montón Y nada Espero que os haya gustado Vosotros también Nos vemos en el siguiente capítulo Besito y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!